hola abundantes bendiciones favor de suscribirte a puntualizaciones política económica así podrás ver el contenido de los vídeos que subimos a la plataforma de youtube en el año 2020 luis abinader asumió la presidencia de la república postulado por su partido el prm y un conglomerado de personas que auparon su candidatura porque estaban cansados de un pld en el poder con constantes denuncias de corrupción luis abinader bajo el predicamento de que reduciría el alto costo de los combustibles y frenaría el flagelo de la corrupción logró la presidencia luis abinader logró cautivar a los jóvenes de la plaza de la bandera una parte importante de la marcha verde gran parte de la masa silente algunos peledeístas y muchos seguidores de la fuerza del pueblo animados estos poseer el paso el pld partido este que tenía 12 años consecutivos en el poder y su principal mentor decidió formar tienda aparte en su fuerza del pueblo cuando se le impone al pueblo dominicano por galón en promedio cerca de dos dólares de impuestos cerca de 100 pesos por galón cuánto abuso no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune el que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia durante el mandato del presidente luis abinader el ministerio público ha realizado varias operaciones sobre actos de corrupción e irregularidades administrativas en el sistema público los integrantes de estas redes habían acumulados cuantiosos bienes en actividades ilícitas tales como corrupción estafa a gran escala narcotráfico nacional e internacional trata de personas y lavado de activos el ministerio público ha realizado más de 200 allanamientos y 150 detenciones la peca procuraduría especializada contra la corrupción administrativa ha realizado 11 operaciones de las cuales 10 han tenido consecuencias y hay una que es la operación caracol concedente a la cámara de cuentas que está en el limbo la primera operación que realizó el ministerio público fue la operación antipulpo en noviembre de 2020 en esta operación se realizaron 38 allanamientos en todo el país arrestando a 11 personas por estafas al estado por más de 4 mil millones de pesos según el ministerio público esta operación tiene como cabecilla a leisis medina sánchez hermano del expresidente danilo medina sánchez el nombre de antipulpo se debe a que a leisis medina aprovechando la situación de ser hermano del expresidente de la república logró contratos en las mayorías de las instituciones del estado la segunda operación llevada a cabo por el ministerio público fue la operación coral en febrero de 2021 el ministerio público inició la operación coral con el arresto del mayor general adán benoni cáceres silvestre como cabecilla de la operación coral adán cáceres fue el jefe de seguridad del expresidente danilo medina sánchez en esta operación se realizaron 27 allanamientos en distintas partes del país el ministerio público puso bajo arresto a seis personas pero no fueron seis personas cualquiera los dominicanos nos quedamos sorprendidos ya que por primera vez en la historia del país caían tantos miembros de los cuerpos castrenses y para aumentar la sorpresa cayó presa una pastora estamos diciendo que fueron apresados y guardan prisión el general adán cáceres el coronel rafael núñez de asa la pastora rosy guzmán su hijo el cabo tamel antonio flete guzmán alejandro josé montero y el mayor raúl girón jiménez la tercera operación realizada por el ministerio público se llamó operación 13 el primero de mayo del 2021 sucedió un evento que los dominicanos nunca olvidaremos el vídeo como la presentadora del sorteo de lotería nacional guardaba en una mano el bolo número 13 para simular que había salido de la tómbola esto provocó un revuelo en la población motivando a la peca a realizar 15 allanamientos apresando así a 10 personas entre ellas al administrador de la lotería nacional en ese entonces se dice que este fraude causó pérdida a los dueños de banca de loterías por 500 millones de pesos la cuarta operación realizada por el ministerio público se llamó operación medusa en el mes de junio del 2021 el ministerio público inició la operación medusa un caso de asociación de malhechores estafas al estado sobornos coalición de funcionarios falsedad de documentos públicos robo de identidad delito electrónico y lavado de activos oye tremenda sorpresa el ministerio público acusa como cabecilla de la operación medusa al ex procurador general de la república jan alain rodríguez quien estaba llamado a dirigir las persecuciones contra los ilícitos penales es decir que la iglesia estaba en manos de lutero la quinta operación realizada por el ministerio público se llamó operación falcón el 8 de septiembre de 2021 el ministerio público realizó más de 100 allanamientos un caso contra narcotráfico y el lavado de activos los allanamientos se realizaron en santiago santo domingo el distrito nacional y otras localidades se detuvieron a 25 personas incluyendo a juan maldonado castro titular en ese momento de la dirección general de comunidad digna dice el ministerio público que la presunta red del crimen organizado operaba desde 2012 y que traficaba al menos 2500 kilos de cocaína semanalmente y llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10 mil millones de pesos hasta esta operación realizada por el ministerio público se llamó operación larva el 27 de octubre de 2021 el ministerio público inició la operación larva una presunta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico realizando allanamientos en el distrito nacional santo domingo este y santo domingo oeste san cristóbal y punta cana involucrando a 15 personas el ministerio público señala a jorge luis erasme estrella como el principal líder de la red se le atribuye incurrir en delitos del narcotráfico lavado de activos tráficos de armas y otras acciones delictivas la séptima operación realizada por el ministerio público se llamó coral 5g es la segunda operación que involucra a militares de altos rangos en este caso el ministerio público realizó allanamientos en santo domingo la vega y santiago la operación coral 5g es un caso de corrupción administrativa donde se acusan a importantes miembros de los cuerpos castrenses por desviar millones de pesos de las alcas del estado son 13 los implicados en esta operación donde figura el ex director del cuerpo especializado de seguridad turística sextur juan carlos torres roviu el general julio camilo de los santos viola además de otros generales coroneles tenientes coroneles capitanes y tenientes la octava operación realizada por el ministerio público se llamó operación discovery el 2 de marzo del 2022 el ministerio público puso en marcha la operación discovery realizando varios registros en diferentes call centers el centro operativo de red presuntamente dedicados al civil delito a la extorsión sexual y económica así como el robo de identidad de ciudadanos de eeuu fueron implicados 38 personas de ellas 8 les ordenaron prisión preventiva según el ministerio público los principales cabecillas son sucre rafael rodríguez y pablo miguel balbuena la novena operación realizada por el ministerio público se llamó operación fm el 11 de marzo del 2022 el ministerio público inició la operación fm una supuesta red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico los implicados en la red criminal introducían a el dinero al país dentro de bocinas para luego ponerlo a circular en el sistema financiero del país de ahí el nombre de fm por este caso guardan prisión siete personas por su puesta participación en el entramado criminal dice el ministerio público que juan gabriel pérez tejada es el principal cabecilla en el grupo hay una es diputado la operación número 10 realizada por el ministerio público se llamó operación iguana el 16 de marzo del 2022 la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de inmigrantes y de trata de personas desmanteló la red del crimen organizado dedicado al tráfico de inmigrantes se ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en independencia jimaní neiva y la provincia pedernales fueron apresados siete personas entre ellos roberto méndez pérez coordinador de control en el punto fronterizo en imaní de la dirección general de migración y el inspector joan rosario castillo otra operación iniciada por el ministerio público pero que está sin resolver es la operación caracol el 21 de febrero de 2021 el ministerio público puso en marcha la operación caracol con varios allanamientos en la sede de la cámara de cuentas de la república dominicana pero hasta ahora no existen arrestos ni acusaciones el pueblo va perdiendo el encanto de ver acciones que detengan la corrupción se percibe un bajo desempeño y conductas cuestionadas algunos sectores dicen que la justicia está actuando como un gallo tuerto que sólo ve para un solo lado es decir que sólo se está persiguiendo a un sector político del país